El pago de un soborno para ganar una licitación. El hombre que duerme en la calle. La obra que se quedó sin terminar. La mujer que vive del rebusque. Un desempleado más. El hueco que nunca se ha tapado. La corrupción nos llena de problemas que solo pueden avanzar hasta donde nuestra indiferencia los deje. Muévete. Es el patrimonio de todos. Hagamos control y denunciemos. Programa presidencial de lucha contra la corrupción.